¡Fuera semana! ¡Se suena que no quiere, pero ya ama de madrugada! ¡Hostia! ¡Se suena difícil, pero ya! Es Dios, es el mejor de todos. ¡Tío, es lo que leyes, eh! ¡Tío, es lo que leyes, eh! ¡Vete, chocha! ¡Dime qué pasó! Quería un gatito y lo casó. Las relaciones se cansó. La última que tuvo la razón, tú la venas y vi. ¡Modelo como Javi, un vista como Javi! ¡Más de ser cabrones que ya! ¡Deca el rit, rit! A veces la rola y la win. Una estrella, pues, no la sé cómo reír y rit. ¡Te lazo a los nenes! ¡Le ha caído a los nenes! ¡Mira el de arca! Y acababa protegido, ¿no? ¡Mira a los nenes! ¡Mira a estos hijos de puta! ¿Cómo? ¿Y este flow? ¿Cómo dice? ¡Mira a los nenes! ¡Se hace la difícil, pero se va! ¡Ataco a la amiga! ¡Aquien me ha rebantado! ¡Si sale del camión, Jay Cortez, al gracillo, me muero! ¡Chicos, poned los cascos! ¡Despega el avión! ¡Papón! 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 ¡Dime que pasa! ¡Prende! ¡Pasa! ¡Dime que pasa! ¡Prende! ¡Para! ¡Dime que pasa! ¡Prende! ¡Prende! ¡Si hubiese público matado! ¡Que no te hablas! ¡Nee! ¡Nee! ¡Loco! ¡Ya la! ¡Nee! ¡Nee! ¡Loca! ¡Loca! ¡Loca!